De tu cuerpo saldrá toda la suciedad. La receta de la abuela es útil para todos. Este es un remedio natural usado por muchos años y muy ancestral, ya que fortalece el sistema inmunológico, combate virus y bacterias acumulados en el cuerpo. Además, acelera el metabolismo, eliminando placas de colesterol y sirve para mucho más. Si amas estos remedios naturales, escribes sacar suciedad para seguir haciendo más remedios como este. Empecemos urgentemente. Usaremos dos cabezas de ajo. Este remedio elimina estos parásitos pegados en tu intestino, causantes de muchas enfermedades en tu cuerpo. Además, el remedio natural este posee un efecto calmante, mejorando la memoria y va a estimular ese cerebro inactivo. Y no solo eso, también va a acelerar tu metabolismo, haciendo perder esa grasa mala y acumulada por mucho tiempo. El ajo tiene muchos poderes curativos, usado en la antigüedad como un antibiótico natural. Anteriormente, se le daba a los soldados para curar sus heridas. Ahora, te agradecería si colocas tu nombre y me escribes tu país. Este saludo es para Giovanni Rusa desde Medellín, Colombia. Para Edith Carrasco desde Ciudad de México. Y para Marga Bolívar desde Cartago, Costa Rica. Ya tenemos nuestro ajo listo, ahora lo estaremos colocando en un frasco limpio y seco. A mí, estos remedios naturales que son con ajo me encantan, sobre todo por su efectividad. Porque se siente el alivio casi calentante, desde que lo empiezas a tomar. Y además, porque es muy sano. Rápidamente, el otro ingrediente es el limón. Estaremos usando dos limones. En este caso, es preferible usar dos limones que sean amarillos. Necesitamos lavarlos muy bien para quitar cualquier suciedad extra que este tenga. Ya que lo vamos a usar con todicáscara. Ya que aquí también se encuentran muchas propiedades útiles para este remedio natural. A veces te sientes cansada, débil, sin ganas de hacer nada. Pero es por toda la porquería acumulada en tu cuerpo que no te deja ni dar tres pasos. Este remedio natural es perfecto para eso. Porque va a hacer que te sientas con la energía renovada. Tu cerebro empieza a renovarse y te ayuda a eliminar esas toxinas que te hacen daño. Cuando ya tenga dos semanas de estar tomando esto, sentirás como tu piel se renovará. Tu cabello y tus uñas empezarán a crecer y a tornarse muy fuertes. Y si tienes esos kilos de más y ya no sabes qué hacer con ellos, como esto va a limpiar tu cuerpo, esto va a acelerar todo tu organismo, haciendo que el cuerpo expulse toda esa grasa localizada. Ahora juntaremos el limón con el ajo y lo estaremos colocando miel hasta cubrir ambos. Recuerda revolver para que se junte todo. Esto no lo vas a tomar enseguida, tendrás que meterlo en la nevera por 7 días, para que todo se fusione y poder obtener los beneficios deseados. Pasados los 7 días, está listo para tomar. En un vaso de agua tibia vas a verter una cucharada de este trío, ajo, miel y limones. Vas a ver que esas células dañadas se restaurarán, haciendo lucir más joven. Recuerda tomarlo en ayunas para que el cuerpo lo absorba más rápido y su efecto sea más eficaz. Quiero que me dejes el emoji de sorprendido si llegaste hasta aquí. Que Dios me le guarde sus entradas y salidas siempre.